¡Cármen! El mes me regalas Carmen, sólo me quitar tu retrato El listo prevén el listo blanco Con rizón de tus cabellos Carmen, un 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 rizón de tus cabellos Carmen, vivo nenita consentida Te eres el cacho de mi vida Carmen, a ti ya no estaré, no Carmen, a ti ya no estaré, no A ti ya no estaré, no Carmen, a ti ya no estaré, no A ti ya no estaré, no Y venga Goza, goza, goza Carmen, se me perdió la galerita Con el Jesús de Nazareo Y tú me regalaste, Carmen Y tú me regalaste Y tú me regalaste Carmen, solo me queda tu retrato Elito, bacharito, blanco Corrizo de tus cabellos Carmen, corrizo de tus cabellos Corrizo de tus cabellos Carmen, corrizo de tus cabellos Carmel, mi cabello Carmel, mi morenita consentida Tú eres verdadera divina Carmel, a ti ya nazareno Carmel, a ti ya nazareno A ti ya nazareno Carmel, a ti ya nazareno A ti ya nazareno Y sigue bailando Y sigue gozando Y sigue gozando Y sigue bailando ¡Eso! ¡Ay! La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La viva y maja de la Brigadier La viva y maja de la Brigadier Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prende a la tía Cuando le dije que la prende a la tía ¡Era Dios mi piel amada! Una noche de diciembre Una noche de diciembre ¡Era Dios mi piel amada! Una noche de lucha Una noche que bailaba Como roca ya bailaba Y la prenda se le arrancó Y se perdió Y se perdió Y se perdió ¡Eso! ¡Sí! 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 La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La viva y maja de la Brigadier La viva y maja de la Brigadier Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije Una noche de diciembre Cuando le dije que la prende a la tía Una noche de la tía Una noche de diciembre Una noche de diciembre Una noche de diciembre Y se perdió Y se perdió ¡Era! ¡Suscríbete al canal! Y la revancha Dice para ti con amor Yo no quedé bailando Pero ya voy entusiasmado Con ese ritmo de la chenanda Porque me he dado cuenta Que hasta los pocos Con la mujer se siente Menos cuando la baila Yo no me había bailado Pero ya voy entusiasmado Con ese ritmo de la chenanda Porque me he dado cuenta Que hasta los pocos Con la mujer se siente Menos cuando la baila Cerca Y ya voy entusiasmado Coloca la tía Marantan Eso Yo no no sabía bailado pero ya me hea intercistado con este ritmo derecha Porque me da cuenta que hasta los dos hasta la vida el 60 y uno solo la vida Yo no sabía bailar pero ya me hea intercistado con este ritmo derecha Porque me da cuenta que hasta los dos hasta la vida el 60 y uno solo la vida En Oaxaca la goza mucha guacharanga En los chiapanecos la goza mucha guacharanga En los carochos la goza mucha guacharanga En los chilangos de dena guacharanga Charanga, patranga, patranga, patranga Pero mira, 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 se vea, no sé cómo se cromone Mira, parece que no duerme, parece que no duerme Se vola con alguien que la muerte me vea Charanga, 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 charanga Charanga, 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 charanga Charanga, 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 charanga Si, si, si va Porque eres sabroso, muchachos, yo tengo un dolor Porque eres sabroso, muchachos, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me pegó la luz, me pegó la luz 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 Eso, eso, se baila, se goza Y la esquina que domina Si de dos veces hay mamita, yo no sé qué sé Si, si se va a decir que hay mamita, yo no sé qué sé Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me pegó la luz, me pegó la luz 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 Eso Mira qué bonito, mira qué bonito Se baila, se goza, se goza Así Sigue bailando, sigue gozando, volviéndose el cuerpecito Venga, rico, 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 suavecito Sigue bailando ¡Gracias! 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 Encontraron a Don Goyo Puede decirte en el arroyo Amarrado con ajala Nyo mató ni anhelada ¿Quién lo mataron? No se lo metió en su pueblo Que dijo Ahora se andan preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no andaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten, que pregunten, la deriva es del hidroyo Y se muerto no lo cargo yo Que lo cargue el piel que lo mato Y se muerto no lo cargo yo Que lo cargue el piel que lo mato Y se muerto no lo cargo yo Que lo cargue el piel que lo mato Y se muerto no lo cargo yo Que lo cargue el piel que lo mato Anda Viene, 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 viene A todos los bailadores, bailadoras Cotorrita corre que tengo que caminar Cotorrita corre que tengo que caminar Corre Cotorrita, se quedará El pastor te compa, te tomas, te quitarán Hay tu broma, te quedará Hay tu broma, te quitarán Hay tu broma, te quedará Hay tu broma, te quitarán Sí, 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 sí ¡Vamos a la cabrera! Cotorrita corre que el gavilán anda suelto Cotorrita corre que el gavilán anda suelto Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu beco Báinalo, báinalo, báinalo La esquina que domina de pieza, año con año, felicidades La esquina que domina de pieza, año con año, felicidades La esquina que domina de pieza, año con año, felicidades La esquina que domina de pieza, año con año, felicidades ¿Y dónde quedaron los aplausos?